La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional Gustavo Viales, con el propósito de autorizar a Judesur por única vez el uso de un superávit existente que supera los 8 mil millones de colones y que serían utilizados para la ejecución de proyectos como infraestructura, equipamiento y las mejoras en el depósito libre de Golfito. Hemos presentado el proyecto de ley 21.710 para fortalecer el depósito libre comercial de Golfito. A lo largo de 30 años el depósito libre se ha constituido como una opción real para la generación de empleo y el dinamismo económico de la zona sur del país. Hoy requiere una vez más el apoyo legislativo para poder invertir en infraestructura los recursos del superávit específico a la institución, para poder reformar toda la entrada a los accesos, salas de lactancia y darle mejor acondicionamiento. Dentro del proyecto se busca un cambio en los horarios de funcionamiento de los locales comerciales para que permanezcan abiertos desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche, además de la inclusión de una prórroga en los contratos con los concesionarios por un lapso de 10 años. También para mejorar el horario, hoy trabaja en un horario casi de oficina y no es competitivo con otros centros comerciales y para renovar las concesiones también de los ocupantes de los concesionarios del depósito. Están por mercer en mayo y esto acarrea incertidumbre, despidos y sobre todo desocupación del depósito. El superávit con el que cuenta Judesur es de 8.281 millones de colones, que según el legislador pueden ser invertidos para mejorar la infraestructura y que beneficie aspectos como la inclusión social, la movilidad de los visitantes y trabajadores, además la prevención de accidentes. Hace falta darle mayor vida, hace falta darle incremento y sobre todo inversión en esta infraestructura. De esto trata el proyecto de ley y nosotros vamos a solicitarle al Poder Ejecutivo su convocatoria en sesiones extraordinarias para que el proyecto pueda avanzar y convertirse en ley de la República. El depósito libre de Golfito tiene tres décadas de ser una pieza importante dentro del engranaje de desarrollo en este cantón de la zona sur de Costa Rica.